Sí, y de hecho es que yo aseguro que si vamos todavía a algunos colegios, los muchachos ya no saben que se celebra el 2 de abril. Entonces yo por eso sí quiero que desde las instituciones, obvio, desde las casas también, porque todo tampoco puede ser los profesores, que desde las casas nosotros también incentivemos y digamos, sobre todo a las fechas partidas y lo que tiene que ver con la historia del municipio de Villarosario. Alcalde, ¿por qué esta fecha, o qué hacemos para que esta fecha trascienda en el país? Sí, bueno, ya depende de la parte política, donde nosotros podemos dar un realce de verdad. Necesitamos la ayuda de los congresistas, incluso ya para lo que viene, para el Bicentenario de la Constitución en 1821, es necesario que esto se fortalezca y ojalá que a nivel nacional, mire, es que le dan más trascendencia a cualquier otro profesor, sin desconocer, sin desmeritar lo que hizo, pero si nosotros tenemos en cuenta fue el hombre más importante que tuvo la historia en Colombia. Claro, así que, ¿qué podemos decir acerca de la entrega de la Casa de la Cultura? A ver, lo que pasa con este tema es que, a ver, usted entiende que hay unos recursos de la gobernación, la gran mayoría son del ministerio, y obvio que uno tiene que darle el mérito al que colocó la plata. Nosotros colocamos una parte, pero muy poca, que eso fue lo que pudimos rescatar en su momento, porque cuando se dejó perder el otro proyecto, que incluso hubo media casa más que se cayó. Pero por respeto, ellos dicen que quieren venir a hacerle la entrega de una de las mejores casas de la cultura que tiene ahorita Colombia, y yo respeto eso, hay que hacerlo, y ahí le daremos nosotros también como una respuesta a muchos de las personas que dicen que esa casa la hice yo, y que por qué valió tanto, que por qué ese contrato lo hizo el municipio, cuando la verdad la gente desconoce totalmente las cosas para primero dar los juicios. Entonces, la misma ministra se comunicó con el gobernador y dijo que ella iba a venir y que iba a acompañar al presidente de la inauguración. Sin embargo, yo les dije lo mismo que hice con el intercambiador de Rumichaca, dije que si en su momento, si esperaba este mes y no venían, yo la ponía a servicio, dándole los méritos a ellos, pero que lo que necesitamos es ponerla en servicio.